Yo no pretendo que piensen como yo Y yo tampoco los quiero como vencer Pero algún día yo tenía que explotar Y decirles que es todo el mejor Muchos de ustedes no quisieron nacer En este mundo que es frío, que huele Si por mí fueran los días Volver y esperar En años para nacer Todos nacemos Y todos morimos Y nadie sabe por qué Para que En ese misterio Se ocupan los sabios Y yo Yo me ocupo De poder vivir Sé que va a ser Y vivir Y morir Porque las guerras El hambre Y el sufrir No, no hay nada más importante De eso yo Me compro en sí Y es que El que nazca Viva el mundo Seguir Y es que El que nazca Viva el mundo Seguir Lo Listo Bueno, vamos a pasar ahora al rock rock Tengo 40 millones Eso fue la época, la otra época Cuando estaba el 1 a 1, cuando estaba un poco cambiado Así que sería mucha planta ¿Cuánto quieres?